Y nada más se hace mucho tiempo Si quieres oírlo con Jesús, no puedes quedarte ahí No puedes perder el tiempo que Dios te hace feliz Te dejo a ti que decidas, si no soy por loco Si quieres oírlo con Jesús, no puedes perder el tiempo Si quieres oírlo con Jesús, no puedes perder el tiempo que Dios te hace feliz